No hablará de mí, ni hablará de esto Lo que él quiere de ti, yo no se lo negaría Si eso no me ha partido, ya no me partiré nunca Si puedo soportar lo que siento, porque me estoy cayendo You stood me up, you laid me down, you know too much I can't be proud I still really, really love you, yes I do When I still really, really love you, like I do If you want, then I will If you can't, then I will Is it love to keep it from you? No hablará de mí, ni hablará de esto Lo que él quiere de ti, yo no se lo negaría Si esto no me ha partido, ya no me partiré nunca Si fueras a portar lo que siento, porque me estoy cayendo A casa de lo que siento, porque me estoy cayendo You stood me up, you laid me down You know too much, I can't be proud I still really, really love you, yes I do I still really, really love you, yes I do